Momento de hablar de Jorge Sampaoli. Sampaoli, querido. Miren el look de Sampa en Brasil. ¡Sampaoli! Muy 90, ¿no? El mismo, el mismo. Es una cunda blanca. Sí, pero además se ve que hay una sobrealimentación. Se ve que Sampaoli está alimentándose muy bien allí en... ¡Es gorrito! Sí, en las zonas cariojas. Gorrito, anteojitos, juega la paleta. Y parece que se comió un fitito también Sampaoli. Sampaoli en Brasil. Dejálo tranquilo. Como técnico de Santos, que le está yendo muy bien además. Tres partidos dirigidos, tres partidos ganados, esto hay que decirlo, pero... ¡Sampaoli! Capelina, ¿eh? ¡Sampaoli!